¡Suscríbete al canal! La querida doctora, que no la veíamos hace tiempo, y por suerte volvió a este estudio, nuestra querida dermatóloga de la UC, Natacha Cruzada, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, gracias. Y ustedes, chiquillos, aquí con calor. Calor, tremendo, un calor terrible, y es más, o sea, yo estaba chequeando la página de meteorología y salía que el índice UVB es extremo. O sea, hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra piel no solo por los rayos, sino también por las altas temperaturas. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta que tenemos el día de hoy, doctora. Bueno, para todos nuestros amigos, cuando dice el índice de radiación ultravioleta está en extremo, eso es porque está más de 11. Eso significa que tiene un potencial cancerígeno. ¡Ay, qué miedo! Entonces, tienen que usar filtro solar. ¿Ya? Nosotros dermatólogos parecemos discos rayados. Siempre usamos filtro solar, filtro solar, filtro solar. Pero la verdad es el principio de todo cuidado de piel. ¿Ya? Entonces, cuando la persona me pregunta, Natacha, uso filtro solar, tienes que usar filtro solar más de 30 mínimo, aplicártelo varias veces al día. Todos lo usamos una vez, pero eso no sirve. ¿Ya? El filtro solar dura aproximadamente 3, 4 horas y luego pierdo ese efecto. O sea, el filtro que te aplicaste de mañana a mediodía ya no está. Si no te lo reaplicas generosamente, su efecto no sirve. ¿Doctora? Incluso el mismo filtro solar que dice que es, que es antiagua, no es antiagua, que en el fondo con el agua no es resistente al agua. Eso, gracias. Guate, pero es que ella está pensando en inglés. Está pensando en inglés. No llegaba en español, no llegaba en español. Para comenzar, filtro solar, ¿es lo mismo que el bloqueador? Bloqueador y filtro solar son lo mismo. Uno tiene que fijarse en el bloqueador, que tenga un factor de protección solar más de 30, que sea resistente al agua. Si yo hago así, voy a la piscina, si estoy en un lugar muy caluroso y estoy sudando, tengo que usar un filtro resistente al agua. Si no, se pierde. Pero aún así, aunque sea resistente al agua, no dura más de 3 a 4 horas. No dura más de 3 a 4 horas. Y los filtros resistentes al agua en la piscina o en el mar cuando estás nadando duran una hora, chicos. Hay que reaplicarse en una hora. Esa era la pregunta que tenía, que yo soy muy bueno para el mar, para la piscina. Y si no es resistente al agua, te metes una vez, te sales, ¿ya murió la protección? Se fue el filtro. O sea, ¿hay que volver a embetunarse nuevamente? En realidad no te sirve porque si vas a seguir en el agua, nunca vas a poder que tenga adherencia el filtro y tenga el efecto de pantalla. ¿Y qué hago ahí, doctora, entonces? ¿Cómo me protejo? Con el filtro que sea resistente al agua. ¿Solo el agua? Sí, los filtros que tienen resistencia al agua, cuando tú te metes en la piscina, van a sobrevivir la capa protectora que hace la fotoprotección. Esa capa va a sobrevivir aproximadamente una hora. Entonces tú nadas y deberías salir, secarte un poquito, ponerte otra capa de filtro. Nadie está más de una hora, salvo los surfistas. Aclara. ¿Y los buzos también? Yo también tengo otra pregunta con respecto. Pero los buzos están por debajo de un metro. Exacto. Cuando estamos arriba, no es que andamos mucho rato en los botes, y en los botes con el viento y con el sol arriba de los retorios, no te cocina ahí vivo. Debes andar con un stick, y todos los sticks que tienen los surfistas, la mayoría son con fotoprotección resistente al agua. Por eso hay filtros bien interesantes para los surfistas, aquellos que pintan. Entonces uno le ve al niño, al surfista, cuando ya se le derritió la pintura, uno sabe que perdió el efecto de fotoprotección. Entonces es bien bueno para eso. Yo pensé que lo hacían por moda estos gallos de ponerse la rayita acá, te juro. Es como chentero con el rayito. Sí, el de color, había uno de mora muy rico. Doctora, tengo una pregunta. ¿De qué depende el número del filtro solar? Porque hay varios mitos, creo yo, al respecto de eso. El de 15, el de 30, el de 50. Incluso había unos como de 100, si no me equivoco. ¿En qué varía ese número? El factor de protección solar, que sea más de 30, es lo requerido. Un filtro factor 30 te protege un 90% de la radiación, ¿ya? Y un filtro factor 100 protege un 92. O sea, la diferencia no es tanta. Es mínima. Y un filtro factor 15 ya protege 80. Entonces, si hay una diferencia entre 30 y 50, por eso se estableció una ley en donde se prohibió que digan más filtros, como en los Estados Unidos que tienen filtros 60, 75, 80, porque la diferencia entre 50 y 100 es ínfima. Y el precio del producto muchas veces era mucho mayor, ¿cierto? Ah, te guardaban carísimos. Exacto. La diferencia de protección era ínfima y también, así sea un factor 100, no protege el 100% y uno tiene que comprenderlo. Perfecto. Oiga, doctora, yo he visto, por ejemplo, porque por las mismas amigas, se compran unos factores 50 que valen un dineral de plata y unos factores 50 que valen dos lucas, tres lucas. ¿Hay alguna diferencia real en el valor de estos protectores? Puede haber alguna diferencia. Ahora tenemos filtros solares para todas, ¿ya? Por ejemplo, hubo un filtro solar que tiene un tono, ¿lo puedes mostrar, Julieta? ¿Cuál es, doctora? Este, este que tiene S. Ah, este. No, este tiene un tonito. ¿Ya? Entonces, para nosotros mujeres vanidosas, ¿no es cierto? Uno quiere en la cara, tiene que tener un tonito de base, ¿no es cierto? ¿Y te sirve como de base? Un tonito de filtro solar, tiene un factor 50, me hidrata, algunos tienen anti-aging, vitaminas, ácido hialurónico, anti-envejecimiento. Entonces, son maravillosos los filtros de anti-aging. Yo me compré este, pero en un tono más oscuro. Sí, uno los pone generosamente para hacerlo tan. Sí, lo que pasa es que el que me compré se demoraba en secarse, entonces tengo todo manchado en mi casa. Tengo hasta las zapatillas manchas con el factor solar. Oye, pero es así, porque este es de mi tono, tiene todas las razones de buscar el tono. Y aparte que es una buena solución porque una de las razones por las que, por ejemplo, las mujeres no nos aplicamos tanto filtro en el rostro, es porque muchas usamos maquillaje y entre sacarse maquillaje, ponerse el filtro solar y maquillarse de nuevo, es una lata. Entonces, eso viene como a suplir un poquito el tema, ¿cierto? Ayuda muchísimo. Estos filtros de tono nos ayudan muchísimo. Y si no te maquillas, usas un filtro sin tono, así de fácil. También es importante para los niños, esos filtros bien fluidos, que no son grasosos, filtros en spray. Mira, como queda parejito y las manchas no se ven nada. Sí, queda bonito. Queda bonito. Y para todas las mamás me encanta este, mira. Este. Este filtro de un litro. Ah, tamaño familiar. Tamaño familiar. Doctora, ¿se fijan mejor los que vienen en crema, en spray, en espuma? Porque hoy día hay una variedad de filtros solares que uno se pierde. Sí. ¿Cuál se fija mejor a la piel o da lo mismo? El que se fija más es el crema. Siempre. Ya, el crema, el serum, el líquido. Hablemos así en vehículo, el líquido. El líquido uno se pone más homogéneamente, es más fácil aplicarse. Hay una polémica con estudios científicos que muestran que, por ejemplo, el filtro en polvo, el que viene la brochita y uno hace así, quizás no tenga tanta suficiente cantidad de factor de protección solar o no lo repartamos más homogéneamente. Entonces, uno siempre aconseja al paciente que si se va a poner un filtro solar, sea un filtro líquido, generoso, de una manera homogénea, pareja, en todo el cuerpo. No importa si es en spray, pero que tenga fotoprotección para ultravioleta B y ultravioleta A. Eso es importante, fíjate. ¿Cuál es la diferencia? Que sea resistente al agua. Que sea resistente al agua. Monti, ¿tú eres buena para tratar de tomar sol o no? Era. Era muy buena cuando era más chica. De hecho, cometí el error, yo creo, muchos años en tomar solarium. ¿En serio? Sí, cuando era muy adolescente. Pero también tuve mucho daño solar en la piel. De hecho, tengo hartos lunares y ocupo mucho bloqueador y hace mucho rato ya que no me pongo al sol. Y si ando caminando bajo el sol en la playa, donde sea, con mucho filtro solar siempre. Pero hay algo que yo tengo que decirte, qué pecado mortal para toda la gente que usa las camas solares o los solarium. Bueno, en muchos países son prohibidos porque aumentan de 4 a 7 veces el riesgo potencial de tener cáncer de piel. De 4 a 7 veces. De 4 a 7 veces más. Entonces, cada insolación, cada solarium aumenta infinitamente tu riesgo de tener cáncer de piel. Y para la gente, uno subestima. Pero miren, la OMS sacó recién un dato que dice que cada año hay 3 millones de casos nuevos de cáncer de piel en el planeta. ¿Ya? Y nosotros no estamos distante. El cáncer de piel ha ido incrementándose bastante. Y nosotros tenemos como dos cánceres. Uno, los no melanoma y los melanoma. Pero los melanoma son aquellos que dan metástasis. Y mucha gente se muere. Y esos son los que nosotros buscamos prevenir. O sea, las camas del solarium prohibidas. Prohibidas. Prohibidas definitivamente. Puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que hay unos solarium donde te venden las camas que dicen que son como de ultra nueva tecnología, con colágeno, que lo aguantan y que al final como que no te hacen nada. ¿Cualquier cama solar que ha usado o produce riesgo de cáncer? Sí. Independiente de lo que te digan. El espectro electromagnético de la radiación solar es una luz. ¿No es cierto? No importa qué variante de luz tú uses, el bronceamiento en sí produce un daño en la piel que disminuye las células defensivas, que son nuestras células de Langerhans. Por eso, si uno se va a la playa, han visto que le sale el herpes, uno se resfría. La gente que dice, bueno, no sé por qué. ¿Por qué? Porque te bajan las defensas exponerte al sol largo tiempo sin filtro solar. Entonces, no se trata de que no te expongas al sol porque es imposible. ¿Ya? Yo siempre digo, así te cambias de galaxia. En la otra galaxia hay un sol en el centro igual. Vas a tener que usar filtro solar igual. Entonces, sé más inteligente. Usa filtro solar tres veces al día mínimo o cada tres horas. Entonces, reaplícalo. No vas a poder escaparte del sol. Disfrútalo. Es tan lindo el verano. Pero toma suficiente agua. Ponte filtro solar. Hidrata la piel. No solo tomando líquido, sino también encremándote. Por eso es tan importante lo que nosotros hablamos ahí de ponerse cremas hidratantes, que son las dos últimas grandes que están ahí. Estas dos son cremas hidratantes y estas deberíamos aplicarlas por lo menos dos veces al día para cuidar nuestra piel en verano, ¿no es cierto? Estas dos. Pero, Julita, ¿no te pasa ahora que estás con esas hermosas chelitas que los pies sufren más? Sí, absolutamente. El calor evapora el agua transepidérmica. Al evaporarse el agua, nosotros necesitamos de todas maneras más hidratación. ¿Y para hidratarlo, la urea es lo mejor? Es uno de los hidratantes. Urea, ceramidas, ya ácido hialurónico. Pero varias sustancias se usan para hidratar. Ya, pero ahí tengo una duda, doctora. Las mujeres por lo general usamos harta crema, sobre todo en verano. ¿El bloqueador va con la piel limpia o uno puede aplicarse crema después? No, pero si no, no. Me refiero a que cuando uno sale de la ducha, uno se aplica crema. Y después, el bloqueador. ¿Eso está bien o hay que esperar un poquito entre la crema y el bloqueador o directamente aplicar el bloqueador directo a la piel limpia y seca? En el caso de la cara, las mujeres que nos maquillamos siempre, primero el bloqueador solar, ¿no es cierto? Y luego te pones tu maquillaje y todo lo que quieras. En el caso del cuerpo, dependiendo de la tendencia, ¿ya? Yo siempre prefiero usar solo filtro solar. ¿Por qué? Tú me vas a decir por qué. Sí. Porque nosotros vamos a salir al día y está en el brazo y este filtro solar tiene hidratante. Ah, tiene punto. Como viene mezclado, yo siempre digo, los filtros solares son caros. ¿Adivinen por qué? Porque necesitan sustancias estables y unos filtros, bueno, y cremas hidratantes elegantes para que sean buenos, ¿ya? Entonces, el filtro solar ya viene mezclado con una crema hidratante. La crema hidratante la dejaría para la noche y a la piel seca para la noche de mañana. Las mujeres, verano, los pies secos. Sí. Los brazos secos. Entonces, es una cosa que uno sufre porque el agua se evapora, me compenso, compenso, le pido disculpas a mi piel y voy compensando. Y bloqueador también en pies y manos. Sí. Uno lo olvida, pero las manos después acusan con las pequitas, ¿cierto? Sí, todo, todo, bueno, hablamos de cáncer de piel, pero en la realidad, cada rayo de luz produce una degeneración cutánea, es decir, arrugas. Cada rayo de luz estimula el pigmento y sin lugar a dudas van a aparecer manchas que se llaman queratosis, léntigos y van produciendo. Y lo peor de todo para nosotras, las mujeres, que se degenera el colágeno. Entonces, la piel envejece. Doctora, y para los niños, ¿cuál es el mejor factor o protector solar? Ay, me encanta. Los niños menores de seis meses no deben usar filtro solar. No se deben llevar a la playa ni exponer al sol. Lo debes exponer bajo una sombra, con más cuidado, pero los menores de seis meses no tienen su barrera cutánea lista. Ellos todavía están madurando esa piel y no son capaces de resistir una fotoprotección. Sobre seis meses, uno ya tiene que usar factores de protección físicos. Por eso hay filtros kits. ¿Ya? Aunque uno piense que el filtro solar necesita de una piel madura que metaboliza y tiene un efecto espejo, reflejo a la radiación. Y eso es un proceso que las pieles inmaduras no tienen. Por eso es importante, niños menores de seis meses sin filtro y entre seis a diez, doce años ya un filtro solar físico de preferencia. Y ojo que hay un grupo de alérgicos. Sí. ¿Ya? Yo conozco muchos papás que son alérgicos y les sacan el bloqueador o el factor a los hijos que tienden a ser menos alergia. Por supuesto. Bueno, para la gente alérgica ahora hay mucha variante. ¿Ya? Y uno tiene que buscar ese filtro solar hipoalergénico. ¿Ya? Que tenga un factor de 30 a 50. Los alérgicos son más fotosensibles. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y no importa la edad si eres alérgico, para toda la eternidad. Hidratación, filtro solar y agua. Vamos a seguir analizando. Pero también es un mito de que hoy día los hombres tampoco se preocupan tanto el factor solar de la piel humectada, sobre todo en verano. Claudio Roja, ¿cuál es tu caso? Yo te voy a ser súper sincero, doctora. Bruto. Aguazo bruto nomás. Me quemaba como bestia. Nunca me puse nada cuando joven. Nunca. Yo creo que pasado recién los 30 años dije, estoy aburrido de pasarlo mal. Y comencé a ponerme crema y me molestaba mucho. Reconozco que no sabía. Porque se te metían los ojos. No, y claro, uno tiende a hacer deporte y se te meten los ojos, se metían dentro de la masca. Entonces siempre evitaba ponerme todo tipo de protección. Hasta que descubrí que había unos que eran más sequitos. Y esos sequitos tú te los pones y como que no se te despegan, no gotean. Es súper bruto, es que yo soy bruto. No cacho mucho de este tema. Entonces la verdad me di cuenta que si te ponías a buscar un poco, ibas a encontrar algunos tipos de protector solar que no eran incómodos. Porque uno encontraba el primero que tenía ahí la amiga en el canasto, te lo ponías y nomás y terminás todo pegoteado, grasoso, asqueroso. Esa es mi triste experiencia con la protección solar. Y debo reconocer que me equivoqué muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora de fotoprotección masculina hay, imagínate. Así como hay para niños, hay masculina. Haz post aftershave. Hay varios. ¿Para después de afeitar? Sí. O sea, de afeitar y en vez de ponerte crema de afeitar, te ponen en protección. Después de afeitar, tienes un filtro solar que tiene el hidratante y el antiinflamatorio. Entonces, no importa cuál filtro, lo importante es que el filtro sea más de 30, que sea el vehículo que quieres. Si tú quieres spray, spray. Si tú quieres gel, gel. Si tú quieres crema hidratante. Porque la necesidad es variada. Por ejemplo, la jovenita quiere una cremita que le hidrate más sus piernitas. Tú quieres algo más líquido, algo que no se note. Es que los hombres generalmente reclaman que se le meten a los ojos y les hace. Sí. Es como el clásico reclamo de los hombres. No, en la cara no, en la cara no. Porque se van a caer en los ojos. Es el típico. Pero hay que saber aplicárselo también. Claro, es que no venía con el manual. Y hay de las culpas de las mujeres que no se preocupan y nos echan bien, nos atienden bien. Hablando de protección facial y corporal, siempre he tenido esta duda, doctora. ¿El mismo bloqueador sirve para rostro y cuerpo o hay que diferenciarlo? Mira qué punto más interesante. Porque yo diría que sirve. En la práctica, si tú me dices la fotoprotección de ese filtro sirve para todo el cuerpo, sirve. Señora, si usted tiene un filtro, use para todos y le sirve, sirve. Ya. Sirve para prevenir el cáncer de piel, para todas las cosas que hablamos. Ahora, si uno es un poquito más vanidoso, un poquito más especialista, nosotros trabajamos la cara de una manera diferente. ¿No es cierto? Como te decía, uno necesita el color, uno necesita que sea un hidratante perfecto. Tú necesitas que te hidrate pero que no te brille. Exacto. ¿No es cierto? Que no te arde el ojo. Exacto. Ya. Todo eso nosotros progresivamente vamos necesitando. Doctora, una consulta. Lo que pasa es que también, ahí voy a hacer también otro medio de culpa, a mí me gusta tomar sol y normalmente uno cuando ve que te dice, oye, ponte unas cremas, unos aceites. Cuando te ponen esos aceites sin protección solar, ¿se aumenta el riesgo de cáncer a la piel o tienen algún grado de protección, te sirve de algo? Bueno, los aceites aumentan la atracción a la luz. Lo mismo los autobronceantes que tienen dihidroxia acetona y captan más luz. Ya, por eso usábamos antes, espero que sea antes y no ahora, antes lo usábamos para broncearnos, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si a mí me gusta el sol, a mí también me gusta el sol, pero tengo que tomarlo muy inteligentemente. Si me gusta tomar sol, yo salgo antes de las 10 de la mañana y después de las 4 o 5 de la tarde y tomo esa radiación que está un poquito más inclinada, que es más suave, que no es tan intensa. Pero si tú me dices, Natacha, quiero salir entre las 11 y las 3 de la tarde, donde el sol naturalmente te picotea y te duele, estamos equivocados, ¿no es cierto? Entonces, si quieres tomar sol, el sol activa la vitamina D, tiene funciones maravillosas, estados depresivos, se mejoran con un poquito de sol. Entonces, toma sol, pero inteligente, con factor en el horario correcto, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 o 5 de la tarde. Doctor, hemos hablado de la fotoprotección, de lo importante que es, pero también es muy importante, sobre todo con estas altas temperaturas, para cuidar nuestra piel, el consumo de agua. Hay muchos mitos, muchas verdades. ¿Cuánto hay que tomar diario? ¿Hay que tomarlo parcelado? O si yo no tomaba todo el día, al revés, me puedo tomar una botella de 2 litros y con eso cumplí la meta. Bueno, depende mucho de la estatura y de cuánto uno pesa, pero humano promedio, hombre o mujer, va entre 1 a 3 litros de agua para uno estar saludable. Y uno dice, ¿por qué? No es igual mi vida que yo trabajo encerrada y no sudo tanto. Pero una persona que hace gimnasia debería tomar por lo menos 1 litro en la mañana y 1 litro en la tarde. Entonces, de 1 a 3 litros, yo siempre le digo a todo el mundo, digo, mira, ponga una botella de 1 litro, esa tiene que ser tu meta. Agua, no, bebidas carbonatadas, no es Coca-Cola, no es ninguna bebida normal. Puedes tomar los otros líquidos, no hay problema, pero no cuenta el café. Es mejor que tomes agua sin nada. No cuenta ni el té, ni el café, ni la agüita manzanilla, ni la agüita la carmelita. No, 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 cuenta como hidratación, cuenta como hidratación, si te gusta más, tómala, no hay problema. Claro, problema, pero uno debería ponerse una meta de tomar un litro de agua como mínimo, lo ideal son 3. Y con calor como que pasa más fácil el agüita. Sí, tengo otra pregunta. Perdón, doctora, ya está una pregunta muy peor. ¿Y la hidratación con cerveza cuenta? No, porque lo digo con los hombres. ¿Cuántos hombres dicen, compadre, me voy a tomar unas 4 chelitas y me quedo tiquitacos? La doctora dijo debería. Bueno, debería, con cerveza, pisco sour, pero no funciona. Claro, no pasa nada. No, porque usted por si acaso podía. Por favor, Monti, sálvame ese bochorno. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacemos, doctora, cuando se nos olvida repasar el bloqueador? O no nos ponemos bloqueador y nos quemamos y al otro día amanecemos rojos. Y hay obviamente un daño solar importante, duele, arde y después uno hasta, ¿cierto?, como que se despelleja. ¿Qué hacemos al día siguiente? Al día siguiente, como te va a arder, si ya te insolaste, te bronceaste mucho, yo pondría una crema hidratante en la refri. Ya. En la parte de las verduras. Y al día siguiente me pongo heladita, 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 heladita. ¿Sirven esos geles como de aloe vera? ¿Eso after sun que venden? Sí, sirven los geles de aloe vera. Ahora, ¿qué nos pasa a los dermatólogos con el aloe vera puro, la cáscara? La planta, yo la tengo en mi casa. La verdad, existe un grupo no menor de gente que hace unas enfermedades que se llaman fitofotodermatosis. Qué nombre difícil, ¿no? Estas fitofotodermatosis son manchones que son casi permanentes, casi un tatuaje. Uh, así de grave. Y suceden con el aloe vera, con cítricos, con pina. Con el limón, yo tengo una amiga que le pasó con el limón. ¿Y qué estás echando el limón en la piel? No, se le dio vuelta el... ¿El picosabuera? Está ya manchada. No, y quedó... ¿Y quedó manchada? ¿En serio? ¿En las piernas? No te... Ay, quiero decirlo. ¿Es cierto? Sí, sí, es verdad. Ahora, tenemos una pregunta del día que queremos compartir con todos ustedes y queremos invitarlos, por supuesto, a mandarle las preguntas a la doctora Natacha Quizá y también a participar. ¿Cuidas tu piel ocupando bloqueador solar? Sí, dice 56,5%. Mientras no, dice 43,5%. Participa. Yo creo que hemos cambiado hoy día. Hay más cultura respecto al cuidado de la piel, a lo que significa el cáncer a la piel. Yo me acuerdo en los 80, el factor solar, en los 90, a finales de 80, 90, el rayito de... No es así la marca, pero era como de color y uno lo hacía por moda y no porque realmente uno tuviera cultura de cuidarse la piel, siendo que es el órgano más importante, más grande que tenemos, al más extenso. Por supuesto. Estoy contenta con la encuesta. ¿Pensó que era menos? Sí, no, cada vez la gente... Yo siempre digo, en los monitos animados, nuestros hijos ya ven que los monitos se ponen filtro solar, ¿ya? Entonces, eso habla de otra sociedad, eso habla de otra cultura, por eso es tan importante educar, ¿ya? Y parece que no se está perdiendo el tiempo. Gracias, chicos, porque saben que es maravilloso que hablar de fotoprotección es la función del periodismo educar. Y eso está funcionando, miren, más del 50%. Yo creo que hace unos 5 años hubiera sido un 20. Claro, hemos ido cambiando la manera de cuidarnos y la importancia que le damos también al cuidado de la piel, que la olvidamos harto. Tengo otra pregunta, doctora. Mire, yo tengo hortos lunares que me han salido también por el sol y cada vez, sí, tengo hortos, y cada vez que me pongo al sol, después siento que me aparece uno nuevo. Entonces... ¿Ya lo tenéis contado? No, pero puede ser. No, es que de verdad hay un examen, la doctora sabe, que te toman una foto corporal una vez al año para ver si los lunares siguen iguales, o si tienes más, o si alguno ha ido variando. De hecho, me lo hice un par de veces y debería hacérmelo siempre, en verdad. Pero, por lo menos yo voy una vez al año a revisarme todos los lunares. Pero me pasa eso, que a veces después de tomar sol, siento que tengo alguno nuevo. ¿Ha habido una historia de cáncer de la piel de tu familia? No, pero yo me he tenido que sacar varios lunares por cirugía, como de manera preventiva. Entonces, ¿en qué se debe fijar cuando aparece un lunar nuevo? ¿Cuándo hay que encender la alerta, digamos? Bueno, todos los lunares nosotros debemos controlarlos con un dermatólogo una vez al año. Nosotros, dermatólogos, tenemos una, digamos, una lupa que en realidad se llama un dermatoscopio, y nos permite ver más allá la lesión. Pero clínicamente, uno, siendo paciente, tiene que comprender que viendo mi lunar, tengo que saber la regla del A, B, C, D, E de los lunares. Tenemos la gráfica, doctora, por favor, señor director, si la podemos compartir para que usted nos explique respecto a esta regla. Ahí los tenemos en pantalla. Bueno, la letra A es asimetría. ¿Qué significa eso? Que cuando partimos un lunar, la mitad superior es diferente a la inferior, y no es ese lunar redondito, la izquierda no es igual que la derecha, entonces ese lunar es asimétrico. Si ustedes se miran, uno se ve los lunares y dice, bueno, la mayoría son redonditos, ovaladitos, y cuando yo les hago una cruz puedo ver eso. B son los bordes, que los bordes sean irregulares, que no se defina, que uno no puede ver en dónde termina el lunar, como que se va difuminando. Entonces, si uno ve el lunar y dice, ah, aquí está perfecto, aquí está bien definido mi lunar, esa B es normal. C, color, que tenga varios tonos de marrón. Entonces, si veo mi lunar y tiene tres tonos de marrón, voy a revisarlo con el dermatólogo. ¿Ya? Un lunar jamás puede ser negro, negro, negro. No estoy diciendo marrón oscuro, estoy diciendo negro. Entonces, yo siempre digo, agarra el zapato negro y ponga al lado para que te des cuenta que es negro y no marrón oscuro. Es preferible revisarlo, ¿ya? ¿Y el lunar azul? Los nevus, esos se ven negros a su lado, sí. Si uno nace con un nevus azul, el potencial cancerígeno es bien bajo. Ah, ya. Pero si uno le aparece cuando la edad adulta el nevus azul, es mejor sacarlo. ¿Cuál es azul también? ¿Acá en el ojo? ¿Y dentro del ojo también cuenta? También, hay que revisarse. Hay gente que tiene dentro de la conjuntiva los lunares, dentro del ojo. Entonces, hay que revisarse también dentro del ojo, ¿ya? ¡Wow! No doy ni idea. Y también cuenta el ABCD, que es el diámetro. El diámetro más de 0,5 es la puntita del lápiz, ¿ya? De un lápiz pasta. Una puntita de un lápiz pasta, ese es el diámetro. Nosotros decimos que cuando el lunar está apareciendo, puede ser irregular, de varios tonos, cuando es chiquitito. Pero cuando es más de 0,5, ya uno tiene que tomar la atención, ¿ya? Y mantiene estas características. Y la E, la evolución. Cuando uno dice, oye, este lunar, siento algo, me picotea, se hiere, se me queda como raro, me crece rápido. O sientes algo en el lunar, es mejor revisarlo. Y para eso existe la dermatoscopía y la foto corporal total que tú te hiciste. Nos escriben por nuestro WhatsApp y nos dicen, ¿qué pasa cuando el lunar pica? Bueno, siempre explico así. Si un lunar es una lesión tumoral benigna, ¿ya? Siempre tiene un potencial, es un tumor. Bueno, pero es un tumor. No lo molestes, ¿ya? No lo rasques, no lo inflames, no lo cortes, no lo estimules. Porque al ser un tumor, él puede traicionarte a ti en la cicatrización. Puede hacerse maligno. Tienen un potencial cancerígeno. Entonces, los lunares no se los molesta. Entonces, ojo a la gente que se hace depilación láser. Ojo, hay que avisar los lunares. No se pasan por los lunares sin que tu dermatólogo lo vea, ¿no es cierto? Ahora, Monty, me llama la atención. ¿Por qué tú decidiste sacarte quirúrgicamente esos lunares y chequearte si no tenías antecedentes familiares? O sea, por control médico. ¿Porque tenía uno de estos ABCD? Porque la dermatóloga me hizo esa observación. Porque yo empecé a ir regularmente a la dermatóloga hace como 10 años, un poco más, 12 años. Y en mi primer control, ella me hizo un chequeo, un primer chequeo. Y ahí inmediatamente me dijo, este está raro, quiero uno que tenía en la espalda. Saquémoslo. Y otro más que tenía como en el abdomen. Y de ahí una vez al año. Y cada vez que voy, me dice... ¿Uno nuevo? Ese yo lo sacaría, me dice. Este yo lo sacaría. Y así, he sacado varios. Pero por recomendación de la doctora, no por tema mío. Porque yo desconozco absolutamente el tema. La preguntación de hombre cobarde, ¿duele? No, no duele. No, pero si no sé. Yo me he sacado uno acá de la cara. Yo nunca me he sacado un luna. Le hago el quitar a una aguja y me voy a dejar que me saca un luna. No, si no, no te duele absolutamente nada. Sí, doctora. Y lo que pasa también con los lunares que son como con relieve. Que son un poquito más gorditos. Que son tipo verruga incluso. Pero son lunares. ¿Qué pasa con ellos? Cuando hablamos de lunares, para nosotros el ABCD de los lunares funciona. Tanto para los gorditos como para los planos. El ABCDE. Entonces, a veces la gente se asusta de un lunar porque es feo, es gordo, es peludo. Y normalmente es bueno. Entonces, por eso es bueno que tu dermatólogo lo vea. Pero aquellas personas que son muy colorinas, aquellas personas que son rubias. Si tú te vas a la playa y te pones rojo y no te bronceas. Si tienes más de 20 lunares. Si tu abuelita, tu mamá, el tío tienen cáncer de piel. Tienes que ponerle ojo más de lo normal. Porque las principales personas que tienen riesgo son aquellas personas que ya tuvieron. Que tienen antecedentes familiares. Que tienen fototipo. Claro, aquellas personas que se ponen rojas, como les digo, en la playa. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido Tudor. Que tiene un fototipo que se pone rojo. Estoy lleno de lunares, pero yo no sé. Supuestamente son picaduras de hormigas, una cuestión que me pasó. Pero yo no tengo idea si son... Pero ¿cómo van a ser picaduras de hormigas, hombre? A ver, estaba en Paraguay jugando y allá los hormigueros son de este porte. Está bien, hijo. Pero una cosa es un lunar y otra cosa es una picada de hormigas. Pero para, agarré a reguitazo el hormiguero. Bien picado está ahí por la hormiga. Me agarraron, estaba lleno de hormigas, me meten el agua, me sacan y me llevan al hospital porque estaba lleno y casi me tuvieron que inyectar esa cuestión. Y me quedaron llenos de lunares. Los que tengo acá son todas mordeduras de hormigas. ¿En serio? Eso me dijeron los doctores. Entonces yo no sé si es verdad, tengo los lunares, son realmente algún problema a la piel. Vamos a revisarlo. Mira, puede ser pigmentación postinflamatoria, ¿ya? La pigmentación postinflamatoria es una manchita que queda post la picadura y puede durar años, ¿ya? Pero normalmente la gente tuvo un proceso inflamatorio, toma sol, puede gatillar alguna lesión propiamente solar, ¿ya? Entonces puede hacer un léntigo, una keratosis. Necesitas que te revisemos. Te invito, mira. Si yo no voy a ir a ir, la verdad es que una vez al año hay que ir, hay que hacerlo. Nunca lo he hecho. Es súper importante. Nunca lo he hecho, tienes que hacerlo. Entendida, perdón. Bueno, pero tienes que hacerlo, tienes que preocuparte de tu body. Doctora, le quiero hacer una pregunta porque por cambios hormonales, incluso hay mitos que hablan de por comer mucha azúcar, aparecen otro tipo de lunares, los lunares de cárnico a uno le llama, que son como colgantes. Y generalmente abran el cuello, ¿sí? ¿Esos son peligrosos o no son peligrosos? A mí me dijeron que después del embarazo, cuando uno tenía el agua, se caían. No, eso se llaman acrocordon o papilomas. Los acrocordon son esas, la gente les dice, son unas lesiones colgantes chiquititas que aparecen en el cuello. Aparecen por genética, a veces hay familias enteras que tienen el cuello lleno de lesiones, pero principalmente aparecen aquellos pacientes que son familia de diabético o que tienen resistencia a la insulina. Por eso hablaron del azúcar. Es verdad. Entonces, cuando aparecen los acrocordon o los papilomas, unos generalmente son benignos, tienen muy baja potencial cancerígeno, entonces uno los manda a hacer dieta, lógicamente sin azúcar. Y hay que ponerle ojo en eso porque normalmente se acompaña de ese cuello de aspecto sucio, oscuro, y la gente se lo refiega, se lo refiega, inflamando esas lesiones. Entonces, esas manchas oscuras del cuello, de las axilas gruesas, que parecen un poquito como sucias, no son manchas tradicionales, son manchas de metabolismo y hace, te está avisando a tu cuerpo que estás con un poquito de sobrepeso. Cuando bajes de peso, el cuello se clarea, la axila se clarea. Por favor, no te pases cosas ni te raspes y menos inflames las lesiones tumorales benignas que tiene de salir. Y hay un mito que es muy malo, que a mí me lo dijo mi hermana, que si uno se amarraba un pelo, se caía. Sí. Y ella, te juro, y andaba con el pelo. Y el pelo amagado. No, te lo prometo, y se veía peor, así que no lo hagan. Yo lo hice y no lo hagan, porque no se cayó y andaba con un pelo acá, que no, horrible. Bueno, doctora, seguimos. Yo creo que les hace falta. No lo hagan. No, por favor. Tú sabes que en el campo se tejen muchos mitos, entonces hay que tener cuidado de repente con los mitos. Hay unos que son buenos y otros malos, pero le quiero apuntar por esto. La famosa sombrilla. Nosotros veíamos como de antaño a la gente que andaba vestida con estos vestidos largos, con sombrilla, paseando. Bueno, pero ahora en la calle uno ve a estas personas que andan con sombrilla en las calles. ¿Es bueno o es recomendable para evitar el sol? Mira, eso lo grabamos hoy día en la mañana. Ay, me encanta. Me encanta la sombrilla. Es elegante, maravillosa. Ahora la ponen combinada. Tenemos que aprender a los japoneses, los chinos, los coreanos. Ellos andan con sus sombrilletas siempre. Les combina hasta con la ropa. Es un gran factor de protección solar. La fotoprotección física es tan importante y es maravilloso que lo estemos empleando porque antes era raro. ¿Te acuerdas que eso lo utilizamos para la lluvia y los quitasoles? Más de eso no. Pero ahora mucha gente en la calle, estoy muy, muy contenta. Me han dado puras buenas noticias. El quitasol ayuda, sirve y cada vez uno tiene que usarlo como parte de la herramienta. Así como las gafas, un yoki, un sombrero. Usted habla de las gafas, de los anteojos de sol, que son importantísimos. Porque parte de la protección no le ha pasado que está mucho rato en la playa y de repente le empieza a arder el ojo, a doler el ojo. ¿Cómo tenemos que cuidar el ojo? Pero antes tenemos un Twitter que queremos que nos ayude a resolver, doctora. Vamos, señor director. Dice, ¿y los puntitos rojos, Carol Baeza? Los puntitos rojos que aparecen en la piel, como cabecita de vena, uno le dice que está... Sí, los puntitos rojos o cabecita de vena se llaman rubis. Y hay de diferentes tamaños. Hay gente que los tiene poquitos y hay gente que los tiene muchos. Aparecen a veces con los daños y en aquellas personas que tienen fragilidad capilar o se insolan mucho, también aparecen un poquito más. Son benignos. Quédate tranquila, son benignos. Y uno los retira por estética. Les queman un poquito con el láser y quedan listos. Perfecto, pero no hay que preocuparse. Ahora, Monti. No, que también hay unos lunares blancos, como unas manchitas, ¿cierto? Chiquititas que son más claras que la piel de uno. ¿Qué significan eso? Las man... Cuando vamos a la playa, nosotros vemos los brazos, las piernas de todas las niñas que están en bikini, de los hombres también. Y tienen esos puntitos blancos, como unas lentejitas de diversos tamaños. Eso es mala noticia. Significa que el sol que se acumuló en tu piel mató ese melanocito, ¿ya? Y ese melanocito queda como una parte destruida, es una mini cicatriz. Entonces, cuando tengas esas, tú tienes que empezar a ponerte filtro solar muchas, muchas veces porque van a aumentar. Porque seguramente no mataste solo ese melanocito, sino muchos más. Eso se llama leucodermia gutata. Son lesiones benignas, parte del fotoenvejecimiento y el fotodaño. Y imagínate que es triste decirlo, pero según la Organización Mundial de la Salud, se cree que los menores de 18 años de esta época ya tomaron el 50% del sol que tuvieron que tomar en toda su vida. Sí. Entonces, por eso es tan importante la fotoprotección. Oiga, doctora, hay muchas, pero muchas preguntas que nos han llegado a nuestro Twitter y a nuestro WhatsApp con respecto a la rosácea, que es otro tema que afecta a muchas mujeres. Nos encantaría si nos pudiera acompañar durante la próxima semana para abordarlo más extensamente. Porque hoy día nos da una clase magistral. ¡Ah, qué linda! Cuidarse definitivamente nuestra piel tres veces al día, factor solar mínimo 30. Si se va a bañar en la piscina, se sale nuevamente o en el mar nuevamente aplicárselo. ¿Qué otra recomendación? Dos litros de agua, cubrirse los ojos. Y ropa. ¿Ropa? ¿Ropa? ¿Alguna especificación? Ay, cuando estamos en verano, a pesar de que haga mucho calor, prefiero la ropa de trama gruesa. ¿Ya? Los colores oscuros tienen más efecto de protección y actúan más como esta sombrilla. ¿Ya? Perfecto. Entonces, colores oscuros, trama gruesa. Si tú levantas como a mi bracito, si se ve a través de esto, no me sirve como fotoprotección. Pero este sí. ¿Ya? Se cree que el algodón fotoprotege más que los otros tejidos. Mira, así que el algodón es un buen aliado para este verano, entonces, para la alta temperatura. Doctora Natacha Quisada, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Y esperamos que nos pueda acompañar la próxima semana. Muchísimas gracias. Son las 6 con 17 minutos. Hay información de Shakira. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos, va al Mundial, no va al Mundial? ¿Qué pasa con Shakira? ¿La monotonía le ganó? Bueno, les vamos a contar la respuesta a la vuelta.